Bien, en el escenario de este conflicto estudiantil convergen y se han enunciado otros elementos que están en la agenda de lo educativo. Primero diré que en la agenda de lo educativo hay permanentemente temas que se están discutiendo y siempre son temas polémicos. Me referiré a básicamente dos de ellos. Primero porque están presentes en las asambleas interuniversitarias y porque están en el escenario de lo que los jóvenes han identificado como una discusión sobre la educación pública. El primero de ellos es el que tiene un poco más tiempo, que es la reforma educativa de este sexenio. En realidad, en diferentes lugares hemos escuchado y hemos analizado desde diferentes ópticas qué es esto de la reforma educativa y qué significa para un proyecto nacional. Y aquí diré que efectivamente es, desde mi punto de vista y de muchos de nuestros colegas, un tema que necesita una revisión. Necesita una revisión por la forma en la que fue planteado, por la trascendencia de lo que significa y por el impacto que puede estar generando en el sistema educativo nacional, público e incluso en el privado, de alguna manera. En las discusiones internas se ha centrado básicamente en el tema de la evaluación de los docentes, porque es uno de los temas más sensibles, aunque la reforma educativa no necesariamente tiene solo esa dimensión. Y en este escenario hemos asistido en las últimas semanas a dos pronunciamientos legislativos en relación a ese tema en particular. Me parece que es un tema que requiere una discusión de fondo, una que no tuvo desde el inicio de su presentación, que es viable, que la necesitamos todos, pero que trasciende mucho más allá de un pronunciamiento. Hay que tomarlo con mucho más tiempo, con mucho más elementos. Me parece que tienen razón tanto los académicos, colegas de las escuelas públicas, como los jóvenes que identifican en esto una afrenta a la escuela pública. Pero también me parece que necesitamos mucho más elementos antes de listarlo en un pliego de demandas específicas. Y aquí yo dejaría o recomendaría básicamente que tuviéramos mucho más elementos de discusión y que lo dejáramos como un tema que está presente en el que estudiantes, maestros, especialistas y un grupo más grande pueda pronunciarse y analizar con detenimiento. El segundo tema que me parece importante y que también ha sido enunciado en las discusiones que han tenido los jóvenes y las que hemos escuchado a través de diferentes medios, tiene que ver con la situación de los docentes de media superior, particularmente de los docentes de las escuelas de la universidad. Y aquí el asunto no sólo refiere a que se merecen, y por supuesto estoy de acuerdo, mejores condiciones laborales y mejores condiciones de trabajo académico en las escuelas y en las aulas, sino que también me parece que hay necesidad de incorporar también otros temas que tienen una relación directa con cómo se llega a ser docente en estos niveles, cómo se preparan los docentes para estas labores, cómo retroalimentan su ejercicio. O sea, no sólo es un asunto de infraestructura y de salarios, lo cual estoy completamente de acuerdo, sino también de otros elementos que me parece importante que se vislumbren en su mayor dimensión. Yo dejaría estos dos temas como temas que requieren mayor discusión antes de listarlos en un pliego que es válido, pero que requiere mucho más elementos para poder analizarlo en su justa dimensión. ¡Suscríbete al canal!